He llorado días y noches de pensar que ya te vas Hay recuerdos que a mi mente han llegado a atormentar Ni dormido ni despierto, madre mía te de olvidar Esos tiempos cuando niño son los que más me atormentan Cuando iba solo contigo, caminando entre veredas Llevando tus lindas flores a tu madrecita muerta Madre mía yo te lo juro, nunca te voy a olvidar Y así como tú a tu madre, tu tumba he de visitar Y cada día de las madres, con flores voy a adornar Quiero que antes que te marches, escuches este cantar Más te pido me perdones, porque vamos a llorar Pero llévate el recuerdo, de quien siempre te ha de amar Todos tus hijos benditos, te vamos a acompañar A tu última morada, donde habrás de descansar Y las flores más bonitas, tu tumba van a adornar Madre mía yo te lo juro, nunca te voy a olvidar Y así como tú a tu madre, tu tumba he de visitar Y cada día de las madres, con flores voy a adornar Yo te juro mientras viva, con flores he de adornar Ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 Gracias por ver el video.